¡Suscríbete! Y luego hay unos que te hacen ver así como más orejones. Solo miren esto para su llena. Ok, ya llegamos aquí a adquirir la cerveza. Pues estamos pensando, ¿cuáles vamos a llevar? Te perdí de unas seis o cinco marcas, siete, va a ver qué onda. ¡Suscríbete! Ya tenemos la cerveza, nos vamos a dirigir a la casa para hacer el reto. Y pues tenemos, ¿qué compramos, José Luis? Aparte de papitas. Una botanita chida. Y las chevesonas. Las cheves. Tenemos Tecate, Heineken, Ultra, Victoria, etc. Y pues a ver qué sale. También vasitos rojos porque no se nos olvide que tenemos que cuidar la higiene. Ahí nos guachamos. Ok, ya llegamos a la casa. Vamos a empezar con el reto. Bien, estamos a punto de iniciar el reto de Adivina la Cheve, aquí con mi cuñado Luis Aguilar. Ojo y dejamos claro de una vez, este video no es patrocinado. Ojalá que todas estas marcas nos patrocinaran y nos ganáramos un billetito, pero pues no es así, ni modo. Para ponernos de acuerdo de quién va a probar primero la cerveza, quién va a ser el primero que va a tener que adivinar cada uno de estos vasitos rojos que va a contener aleatoriamente una de estas... Bebidas. Mmm, bebidas embriagantes. No, no la hagan en casa. Vamos a lanzar una moneda, así que... Moneda. Ahí está. Pues lánzala tú porque eres el invitado de amor. Elijo sello, señores. Águila. Así que el primero va a tener que adivinar la cerveza. Es lo justo, es lo justo, ¿no? Bien, pues vamos a eso. Ánimo. Aquí está. Bien, como pues le tocó el turno primero a mi cuñado Luis Aguilar, pues no crean que íbamos a dejar las cervezas así porque de esa manera sería muy fácil que lo adivinara. De hecho no sabía adivinar, sería como simple inercia, ¿no? Sí. Ok, entonces vamos a revolver y vamos a empezar a servir. Ahorita mi cuñado ya se fue a escuchar musiquita así de los Little Ponies y pues no está viendo todo esto. Ok, vas a empezar de derecha a izquierda. Tu derecha. Arre. Ok, ¿listo? Ya. Se vale oler. Se vale oler, se vale probar, describir el sabor. Todo, todo lo que siento. Nada más tienes una oportunidad, ¿eh? Una oportunidad de decir qué es y la vuelves a por ahí al suerte. Yo con el puro olorcito. Se veía más fácil de lo que... Sí, con el puro olorcito. A ver. Pues yo me voy por la nueva, lo menos está. Ok. Tu respuesta es... Incorrecta. Ey, esto es una buena señal para ti. Parece que no eres tan borracho después de todo. Ajá. Ok. Bye. No, no te puedes, te puedes. Tienes que mantener el nombre alto de los borrachos por nosotros. Nosotros están calientes. Ay, estaban frías, ¿eh? Ni en pieza. Podemos observar su cara de excepción. Y de confusión. Es que yo creo que ya se le confundieron los sabores, ¿no? A ver, vamos, tú puedes. Yo digo que esto es la Tecatelite Ok Tu respuesta es ¡Correcta! ¡Qué borracho! No, a esa la paso te mando de eso, ¿no? Llevas un punto, Nana, llevas un punto Ok Oh, wow Hubiéramos dejado las batallas ahí para que le dieran Esto es la victoria Ok Tu respuesta es ¡Correcta! ¡Qué borracho! Llevas dos putas Te vas a ganar un certificado de borrachés después de esto Y que te vaya ganando ¿A qué huele? ¿A qué sabe? ¿A qué? No, es borrillo, esto es Mark Hainigan A ver Tu respuesta es ¡Correcta! No, 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 que no hubiera Es que esa es inconfundible, esa y la que ya sabes Y ya, esto es la única oscura que queda Así que sin robarla yo digo que esto es la India ¡Aaah! Y... ¡Qué decepción! No, manches No mostramos nada, ¿verdad? ¡Nada! ¡Nada! Y tu respuesta es ¡Correcta! ¡Correcta! La duda, la duda Borrachazo, borrachazo Ah, entonces Me van a quedar La modelo Y la ticata roja No sé Ok Ahora bien Siente su sabor Palpala, palpala Dos opciones, dos opciones, vato Y no puedes perder Me voy por la modelo Tu respuesta es Incorrecta ¿Incorrecta? Incorrecta, vato Ni modo Ya es cierto Correcta Bien, bien, vato Oye, sí Me da la batalla, eh Y es que yo casi no tomo Yo casi no tomo, eh ¿Qué? ¿Qué es? La ticata roja Ahora vas a revolverlas todas Y te vas a revolver ¿Te imaginas eso, Ando? Te vas con Chorro seguro, ¿no? No, no, ya sé Que el perdedor Se tome todo No manches Todas revueltas así Eso Ok El enano se fue Con Seis puntos Seis Pimenta, eh Todas se ven tan deliciosas ¿Listo? Va Qué nervios, vato Las hueles Las pruebas Todo, eh No adivines antes de tiempo Ok, ok, ok Va Vato, estoy nervioso No me sabe Me sabe Agua No manches Neta que no No manches No Estoy en un problema Oye, nomás era una probadilla No, ya sé Es que No me sabe Me voy a traer Esa es la Es la ticata roja Correcto Tengo mis dudas Pero ¿Sabes por qué Les lo supe? Porque me dio ese sabor dulcecito Al final Que te he dicho Que últimamente sabe Va, va, va Siguiente Siguiente Va, la siguiente Modelo Una Dos Tres Incorrecto No, no te podemos decir Todavía no Ah, sí, es cierto Sí, es cierto Ok Victoria Correcto Ok Sabe, qué huele Qué, qué, qué Qué es así la modelo Tú te toca decir Correcto Lo sabía Lo sabía Todo el tiempo Indio Correcto Le vamos a hacer una broma al wiki Le vamos a poner en un vaso De todas las cervezas A ver qué dice Ahí la llevamos Ahí la llevamos Vaya, ya no me acuerdo Ni cuáles me quedaban Ya no sé cuáles he dicho No me he amormado Por eso ando batallando No recuerdo cuáles he dicho ¿Puedo leer las demás? ¿No se puede? No, no Es que se me lanza muy peculiar Ok, te tengo que confesar algo Esa fue una broma ¿Qué? No manches Con razón tiene sabores de todo Qué mala onda, eh Eso no vale Oye, pues con razón hay ocho vasos Como en un hotel Ey, eso es un punto para mí Esa no vale Ok, sí Ok, claro Esa sí era una broma Pues ya me tragué todos los sabores Ok, para los que no saben En esta vaso revolvieron Todas las cervezas Si lo hueles Te dan como que más sabor ¿Y por qué dijiste Heineken? Ah ¿Por qué? A Heineken Huélele, huélele a tú mismo Huélelele ¿A qué huele? A Heineken A Heineken O sea, como que es el olor pero aduminante en las cervezas La Heineken Así como que por eso, riquito Espera, escuchen esto Oh Estoy listo, estoy listo Heineken Correcto Y pues ya la otra se cuenta sola, ¿no? Ay, no ¿Tú quedas ahí? No manches ¿Cómo te pudiste equivocar en ese? Ah No es cierto Bien Muy bien, muy bien ¿A cómo quedamos? ¿A cómo quedamos? Se fueron iguanas Igualitos Ah, guato, eres un borracho Ah, yo también Te equivocaste en la misma que el José Luis ¿Neta? En la ultra ¿Neta? Ah, guato Hermanos de Chever Hermanos de Chever Pues hermanos de Chever Les toca tomarse esa asquerosidad Beer Brothers Forever Ok, amigos Pues eso fue todo Por parte de nosotros en este video Esperemos que se hayan divertido Nosotros lo disfrutamos bastante Pero otra cosa No lo hagan en casa Es el menos de edad sobre todo Y pues Este video Tiene consecuencias Consecuencias no Rico sí Esperen, esperen, esperen Esto no termina aquí Cumplan el reto Se tienen que tomar la cerveza asquerosa Pues va, va, va Como todos hombres Cumplidos Vamos a Echarnos el reto Ok Ok Como lo mencionamos al principio Pues el perdedor Si va a tomar Todas las cervezas Revueltas Y como los dos perdimos O los dos ganamos Fue un empate Pues decidimos partirlo O sea, equitativo Cada quien se toma Las cervezas que dejó Y pues esto va a ser un poquito Con efectos secundarios No lo hagan en casa No, si está un poquito Pues hace cuenta Que creamos Como una chévere Pues en él sin que era, ¿no? Creamos un sabor nuevo Yeah ¿Cómo le llamarías Venano? La llamaramos La llamaramos Trae un cerita Para los que no saben Qué es la llamaramos Ahorita les ponemos Un clip Justo en su cara Muchas gracias por ver este video Esperamos que estén divertidos Creo que ya nos despedimos Pero bueno Foto palpéis ¡Suscríbete al canal!